Secretario, un abrazo fraternal a los miembros de la Comisión, a nuestro señor Gobernador Alejandro García de la Marilla, a mi colega el cónsul de España, gracias por estar aquí, a los miembros de la prensa, estudiantes. Si la gestión de Ramón Power y Giral se hubiera limitado a una participación pasiva y complaciente de la realidad trágica de aquel entonces, con una línea expuesta en algún libro de historia básica de Puerto Rico, hubiese sido suficiente para honrar su memoria. Pero por el contrario, estamos ante el legado de un puertorriqueño que aún consciente de lo que suponía ir a las Cortes de Cádiz a plantear la realidad de Puerto Rico, tuvo la valentía, el coraje y el patriotismo para representar bien a todos los puertorriqueños y como muy bien hoy describe la muy bien, valga la redundancia, columna escrita del licenciado doctor Luis Acevedo, tuvo que enfrentar precisamente el aislamiento y la pobreza, porque estuvo dispuesto a representar a los suyos. Por eso es que un grupo de puertorriqueños, encabezado por don Ricardo Alegría y don Arturo Dávila, allá para la década del 60, comenzaron a hablar de la necesidad de identificar los restos del proceso, trasladarlos a Puerto Rico para rendirles un merecido homenaje y con él crear el espacio de reflexión del pueblo de Puerto Rico para poder aquilatar lo que significó en sus tiempos don Ramón Pavorira.